Eh, muy bien Frenton ultimamente tienes mas seguidores de Argentina Aguante Argentina boludo Me voy a abolichar con las ranas Eh, ojo que no dijo nada, debe ser normal entonces Los argentinos no hagan así, nosotros hagan así que diferente Ah, si? Aguante la rana che, que rica rana Hasta ahora no se que coño significa ranas Pero bueno Yo siempre lo veía muy picante, y es muy picante Pero no sabe que te da mi mismo humor Con encima el clima se embulla de tanto es re correcto Y yo con el Andy ir descansando hasta el mundo Haciendo chistes re negros, fue igual Hecho Es un plage Ya jack Cox muerto 100 pesos argentino che boludo Pero que rica rana Un saludo Jack Clarks Oye, gente argentina ¿Es muy ofensivo Decir rana? ¿O es tipo como conera? Acá se le dice coneras Y normal, yo puedo decir que ricas coneras Normalazo Pero ranas Es que es algo interno, tipo solo nosotros Usamos en términos de ranas ¿O es así normal? Ah, no es algo de Argentina El otro día estaba viendo a Brunenger en un club Y entré y me decía Brunenger no hay cachas Y la gente dijo Ay, que pura rana hay en ese club Y yo decía, que rana Y la gente dijo, rana igual a conera Igual a turra, igual Bueno, ya saben, Perú Pero no sé hasta qué magnitud Es despectivo, ¿entiendes? No, es que no puede estar Aprendiendo argentino conmigo Me explico O sea, si aprende argentino con los vados A voler loco el vaguito Locos a voler O sea, que rana es algo interno Muy bien Andy, cuando un stream como Brunenger Ustedes dos se reentienden Y son un cague de risa Nada, ahí voy a Voy a escribirle a Bruno por Por Instagram Y coordinamos A ver qué hacemos también Porque no se me ocurre qué hacer Buenas tardes, mi estimado Frentón Recién me conecto a tu directo de mierda ¿Me podrías mandar un saludo? Un saludo, si hay casi La puta mare La concha de tu mare Así que Así me piden, ¿no? Tu directo de mierda Y acojudo Mentira, mentira Andy, me he dado cuenta Que en la cita siempre gana El menos feo No sé, ¿ah? No sé, la verdad No sé No sé La verdad, no tengo ni idea Invita a Brunenger a las citas Ah, ese sí Esa es muy buena idea Esa es muy buena idea Esa es muy buena idea Le voy a decir Le voy a decir Pero tengo que encontrar a quién O de repente Brunenger tiene un montón, ¿no? Anda, en cada directo que prende Brunenger Hay mínimo una chica Mínimo Y cada stream Es una chica diferente Tremendo Tremendo Yo creo que le tendría que decir A Eloy Una Una Que por ahí quiera Participar Y de repente Participa, ¿no? Digo, si se la va a gilear En su estudio Pues hay que crear contenido Y por ahí Que se la Que Que por ahí Aporte al 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 multi-stream Eh Andy Ya está Las quince cuentas De pollo Déjame salir ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Ajá Es la que me mandó saludos La vez pasada, ¿no? Sí me acuerdo ¿Qué pasó? Dice Harta autotune Padrita Harta autotune Hay que ser sincero Es que en la vida Hay que ser honestos Pues Hay que ser honestos Si le vas a meter autotune A tu canción Mínimo Sé honesto, ¿no? Y di Oye Te metes el autotune Harta autotune Rompiendo la pista Con el autotune Estamos acá con mi pana Que no sabe cantar Pero le ha metido autotune Y está más fino Harta autotune Confío Marica, ¿cómo que le cayó algo De autotune a tu canción? Poquito, poquito Esa música lo hizo de jodá Se nota Se nota Obvio Esa risa de ¿Qué tan mala es mi canción Para que se note Que lo he hecho de jodá? Pucha, me la bajó Alguien que le diga Que no era de jodá Porfa O sea, yo Haciendo mi canción Este Con todo el esfuerzo, ¿no? Fui a clases de canto Seis meses Contraté a un productor musical Contraté al productor De Daft Punk Para que hiciera La remasterización De mi voz Y acá la chica dice ¿Qué? Ah, no Se nota que lo he hecho Por jodá, ¿no? Mira, pe Cómo me pagan, pe Chicos El esfuerzo, pe Yo voy a sacar Mi disco pronto Ojalá que no lo tome A la jodá La señorita Mi carrera musical No es de jodá Voy a hacer Centro uno Centro dos Centro tres Centro cuatro Sentimientos Amor Cariño Ternura Comprensión Claro Pe Como mi causita El Funko de la Fonseca A o' Que pasa Que pasa laughing Ternura Gracias por ver el video.